hola a todos en este vídeo tiene como objetivo construir una tabla de materiales customizada en fusión 360 para el ejemplo tengo este taburete ahora el problema que existe en fusión 360 que los materiales que ofrece obviamente el software no son los mismos que pueden estar en el mercado nacional por ejemplo si yo coloco a de apariencia acá y si yo me voy a la parte madera independiente si es sólida o no como pueden ver existe madera exótica algunas conocidas otras no tanto entonces el detalle está que si yo quisiera ocupar una madera nacional por ejemplo raulí eucalipto tepa o avellano canelo castaño etcétera para poder obviamente colocarlo acá en el plano técnico no existe el material que ofrece fusión 360 pero lo que podemos hacer en este caso es acá tengo el plano acá tengo la vista no es cierto en isométrica vamos a colocar la tabla material selecciono obviamente la isométrica me voy a tabla y ahí aparece la tabla bueno acá aparece playwood que es terciado no es cierto pero yo no quiero hacerlo terciado pero tampoco yo lo puedo suprimir aquí se fijan lo que sí puedo hacer es hacer un doble clic sobre la tabla y sacar la parte que dice material entonces ahora podemos tirar la tabla obviamente y en la parte que dice descripción colocar el nombre ahora acá en la parte de descripción por ejemplo yo no puedo puedo escribir para colocar la descripción o el material me voy nuevamente al taburete botón derecho sobre un componente me voy a propiedades y acá en propiedades coloca la expresión por ejemplo el asiento yo creo que sea de raúl y podríamos colocar un comentario comprar en barraca por ejemplo ok entonces de nuevo a la pata hacemos lo mismo aquí vamos a colocar eucaliptos nieten ahí me equivoqué esto lo podría copiar ahí ok bueno en la pata 2 vamos a ver qué pasa propiedades vamos a suponer que también eucaliptos ok ahí estaría nuestros nuevos materiales por decirlo así grabamos un ok esperamos que se refresque lo vamos al plano y acá tenemos que actualizar de hecho aquí hay una advertencia se fijan aparece un triángulo amarillo acá aparece de nuevo hacemos un clic y se va a actualizar y ahí aparece la nueva tabla obviamente con los materiales que necesitamos y las características propias del mismo bueno es bastante sencillo esto solamente pasa cuando no están los materiales que ofrece fusión y eso sería todo gracias por su asistencia